Hoy, puedo ver que el amor siempre está a mi alrededor, en cada rincón Hoy, junto a ti, yo lograré, cambiar odios y rencor, en el corazón Porque es tiempo de cambiar al mundo, juntos tú y yo, descubrir que no es difícil, basta que lo quieras lograr ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Vamos juntos a lograrlo, vamos ya a sembrar el amor Entre todos somos uno, de verdad vivirás la emoción de sentirte diferente y solo así Tú podrás alcanzar lo que siempre te propongas, ya llegó la hora de actuar, la hora de actuar Hoy, junto a ti, yo lograré, cambiar odios y rencor, en el corazón Porque es tiempo de cambiar al mundo, juntos tú y yo, descubrir que no es difícil, basta que lo quieras lograr ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Vamos juntos a lograrlo, vamos ya a sembrar el amor Entre todos somos uno, de verdad vivirás la emoción de sentirte diferente y solo así Tú podrás alcanzar lo que siempre te propongas lograr Convencernos de que todos podremos, de que todos lo haremos Es tiempo de actuar, es tiempo de vivir, es tiempo de amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Vamos juntos a lograrlo, vamos ya a sembrar el amor Entre todos somos uno, de verdad vivirás la emoción de sentirte diferente y solo así Tú podrás alcanzar lo que siempre te propongas Ya llegó la hora de actuar